Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo setenta noventa y cinco para hoy diecisiete de julio del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que nos acompañan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana gana y podrás ganar tres de mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es uno. 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 Ocho. Tres. Once ochenta y tres, repito el número. Uno, uno, ocho, tres. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvides jugar el pijado de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el pijado de oro en gana gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.